¿Quién es el rol de Mella Voz? Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias así en fuego a Fuego NIT. En la mañana de hoy, en un acto celebrado en el Parque de Monterrico al oeste de Santiago, fueron entregados a varios certificados a los integrantes de la Policía Municipal de dicho distrito, tras haber culminado el curso-taller llevado a cabo en conjunto con los miembros de la Policía Nacional. Este acto contó con la presencia del alcalde del Distrito Municipal de Santiago Oeste, Edivay, así como también con la presencia de la Viceministra de Interior y Policía, la señora Ángela Jaque. Exclusivo para Cienfuegos a Fuego NIT, Edivay, dando los certificados a la Policía Municipal aquí, aquí en el sector del Mella Voz. A todos los policías municipales, entreganos su certificado. Cuál es la causa que estamos aquí hoy? Miren, en primer lugar, buenos días. Aquí se encuentra en el día de hoy la señora Ministra, Viceministra de Interior y Policía, Ángela Jaque, con un cuadradicay de Edivay. La Policía Municipal hace tres meses estaba recibiendo por el Ministerio de Interior y Policía un curso impartido, o sea, un taller. Eso es consejente a la capacitación, la educación, la prevención, como un medio de la política de la seguridad ciudadana. La Policía Municipal va a trabajar con la Policía Nacional, no para violentar ningún derecho fundamental, sino para prever situaciones como que no se lance desecho sólido en la calle, o sea, dígase basura, entre otros. A partir de ahora en adelante será aplicada de manera tasativa la ley de que todos los ciudadanos deben acogerse a eso, que si usted viene con una funda de basura y no es perro del camión cruce, usted va a tener que llevarse a su casa, lamentablemente acaso, porque un sector, un distrito como este, grande, se mantiene limpio, usted no va a lanzar la basura en la calle, porque cuando usted lanza un poste plástico, está contribuyendo a la contaminación, está contribuyendo a hacer mucho daño al medio ambiente, y por eso unidos somos más. La Policía Municipal está de júbilo, porque se reconocieron más de 30 policías municipales por su buena labor, y además seguirá el Ministerio de Interior y Policía dándole unos talleres más para seguirlo capacitando, porque la Policía, a diferencia de otros, la Policía Municipal son los que están más capacitados y saben todo lo que se mueve en un distrito municipal. ¿De cuánto? Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. 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 ¿Qué opinan de la certificación que han otorgado a estos policías municipales? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a FuegoNet, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.